Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ya me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gusta los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ya me gusta y disfruta Puro quiere que le de una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que buena es tu tacle tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Cuando te choco mami tu 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 si lo hacemos en mi carro O hace bum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 con actitud Sorry voy a darte en una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo Bacán Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Tú y yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta y disfruta Puro quiere que le den La vaina loca No me lleva la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Yeah, yeah Desde que no me Fue go Fue go El bacano De XK Y esto fue Un fuego vivo La música del futuro July 20 Fue go Baila dorada Y esto fue Fue go Y esto fue Y esto fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!